hola qué tal cómo están todas y todos su amigo y servidor jose guadalupe ruiz de cuchillos artesanales ruiz y en esta ocasión les quiero compartir en este vídeo tres modelos de los cuatro modelos nuevos de machete que voy a generar y ya van a ser piezas de línea también hace unos meses les había comentado de estos machetes aquí están tres de los cuatro modelos nuevos me falta uno por ahí un bowie que no he terminado espero en estos días terminar el primero y también ponerlo a sus órdenes bueno todos ya han de saber desde hace ya bastante tiempo he fabricado machetes parang que es mi machete insignia fui el primer mexicano en empezar a fabricar este tipo de machetes ya se fabricaban en latinoamérica pero aquí en méxico hasta donde yo he buscado información soy la primera persona que empecé a fabricarlos y es un machete con bastante aceptación este modelo es originario de malasia obvio que tiene algunas modificaciones por parte de su servidor para nosotros los latinos en nuestro cuerpo es un poco diferente al de aquellas regiones donde es originario y bueno los demás modelos aquí tenemos un bolo todos son en acero al carbón o uno todos llevan su temple diferencial y todos van con remache lobles o remache de ojo de pájaro como le conozcan verdad o como le quieran nombrar algunas personas estos tres van con acabado rústico llevan obvio dice el plano todos el bolo pues como todos ya saben es originario de filipinas bueno y si no todos lo sabemos porque pues no es obligación saberlo todo verdad que ni podemos este es originario de filipinas el tapanga pues este es originario de áfrica del sur y de áfrica del este aunque por allí en algunos videojuegos este algunos ejércitos se lo han agenciado que dicen que es de con ellos verdad pero no si nos ponemos a chicar un poquito a buscar historia este machete es africano este otro modelo que le denomine campero este modelo yo no lo genere obvio que todos son diseños que ya existen yo nada más les di un toque personal este modelo yo no lo genere tampoco este yo le puse campero en ocasión me lo pedí un cliente se me hizo un modelo bonito y también lo adopte que en si la hoja pues es un tipo de parang también con un diseño diferente en lo que viene siendo el homo de la hoja pero no deja de ser un parang el último modelo que me falta por mostrarles es un bowie espero en estos días poder terminar uno para compartírselos también y ponerlo a sus órdenes en este caso este machete es el de uso personal no tengo ningún parang terminado para compartirles pues les compartí el mío este no está a la venta estos tres el que gusten está a sus órdenes y todos los machetes van a medir lo mismo que el parang 40 centímetros de largo total las medidas ya saben es aproximado porque todo esté hecho a mano puede ser medio centímetro más medio centímetro menos aproximadamente y bueno vamos a verlos aquí está el bolo todos muy cortantes con un diseño muy contundente son machetes 100% deportivos que hablan en cualquier mochila deportiva de 30 litros para arriba sin problema y a pesar del tamaño corto para hacer machete son muy contundentes por el diseño de la parte frontal de los mismos y pues los pongo a sus órdenes quien desee uno de estos estoy para servirles sólo háganmelo saber como les comento estos tres están disponibles quien desea uno pues simple y sencillamente mandemos un inbox ahí en lo que viene siendo facebook instagram échense una vuelta en la página web ahí van a estar publicados ahí va a estar publicado su precio triple w punto cuchillos artesanales ruiz punto com punto mx y pues quedó a sus órdenes y 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